¿Conoces los distintos tipos de licenciamiento que Google Workspace for Education ofrece para tu organización? ¿Sabes cuáles son los beneficios de cada uno de ellos? Aquí te los explico. Yo soy Armando Cortés y en esta cápsula conocerás los distintos tipos de licenciamiento que Google nos ofrece para potenciar el aprendizaje e impulsar la comunicación, colaboración y organización en entornos educativos. Google Workspace for Education es un paquete de herramientas y servicios de Google ideado para centros escolares tradicionales y otros espacios educativos para ayudarlos a colaborar, agilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, todo de una forma segura. Probablemente ya has utilizado Gmail o Drive para llevar a cabo actividades diarias en tu centro escolar. ¿Has notado el gran potencial con el que cuentan al comunicarte con estudiantes, colegas, administrativos o padres y madres de familia? ¿Has utilizado Google Slides para crear presentaciones impactantes y llevar a cabo clases dinámicas con tus estudiantes? ¿O has utilizado Google Sheets para organizar información, crear listas y gráficos increíbles? Google Workspace for Education en su edición Fundamentals incluye herramientas como Google Classroom, documentos, hojas de cálculo, formularios, presentaciones, Meet, Gmail, Chat y Drive, con sus funciones educativas esenciales. Esta edición incluye estas herramientas flexibles y seguras sin costo. Sin embargo, Google nos brinda tres ediciones con funciones mejoradas para potenciar el aprendizaje, la comunicación, la colaboración y la seguridad de tu institución. La edición Education Standard incluye todo lo que contiene Education Fundamentals, pero además sube el nivel de seguridad y análisis brindando controles avanzados que ayudan a reducir los riesgos y protegen contra amenazas digitales gracias a un aumento de la visibilidad y el control en todo tu entorno de aprendizaje. La edición Teaching and Learning Upgrade mejora el impacto educativo con comunicaciones avanzadas a través del video, experiencias de clase enriquecidas y herramientas para fomentar la integridad académica. Esta edición incluye todo lo que contiene Education Fundamentals, pero además puedes llevar a cabo reuniones con hasta 250 participantes y transmisiones en vivo con hasta 10.000 usuarios del dominio con Google Meet. Asimismo, cuenta con funciones de participación Premium, incluidas las sesiones interactivas de preguntas y respuestas, encuestas, sesiones separadas y mucho más. En esta edición también podrás utilizar los complementos de Google Classroom para integrar directamente las herramientas y aplicaciones educativas que estés utilizando. También cuenta con informes de originalidad ilimitados, con la capacidad de detectar coincidencias en los trabajos de otros estudiantes, incluidos en un repositorio privado. Y por último tenemos la edición Education Plus, una solución integral con seguridad, estadísticas avanzadas y funciones mejoradas para la enseñanza y el aprendizaje. Esta edición incluye todo lo que contiene Education Standard y Teaching and Learning Upgrade, pero además puedes llevar a cabo reuniones con hasta 500 participantes y transmisiones en vivo con hasta 100.000 usuarios del dominio con Google Meet. Cuenta también con Cloud Search personalizado para tu dominio con información accesible y fácil de encontrar. También puedes crear apps personalizadas con App Sheets, además de contar con respuesta prioritaria por parte de un equipo conformado por especialistas en educación. Tú también puedes hacer posible que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulten eficaces utilizando las funciones avanzadas de Google Workspace for Education, ya que no solo ofrecemos licenciamientos de Google. Además, en Digital Family capacitamos a líderes educativos, docentes y a toda la comunidad educativa en el uso de las herramientas para que puedan aprovechar cada una de sus increíbles funciones en su totalidad. Si estás interesado en adquirir algún tipo de licenciamiento, contáctanos. Estamos listos para apoyarte a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como Digital Family en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nos vemos en el siguiente video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.